Bienvenidos a otra jornada de extraordinaria música y jazz en su casa, el Club de Jazz de Santiago, con toda su historia, con toda su trayectoria. La jornada de hoy es realmente excepcional. Hoy en el Club de Jazz el tiempo estará más allá del tiempo, será un recuerdo imborrable, un sueño, un viaje en tren por toda América, una lágrima fraterna, un beso cautivo pero libertario, una esperanza, una canción posible, en mil armonías. Hoy en el Club de Jazz, Galvez, Yuta, Bofa, Trío. Digamos América sin temor alguno, digamos arte, pueblo, vida, Amazonía y Pampa, Araucanía y Cordillera, Galvez, Yuta, Bofa. El modo simple de ser muy grande, el modo amable de ser hermanos. Galvez, Yuta, Bofa, Jazz, Fusión y Gosa. Digamos Quinteto Urbano, América Luz, Bofa y Trío. Digamos Selva, Río, Barrio, Basija, Sílice, Pedernal, Piedra, Arco, Flecha, Canto y Rapundo de toda América. Digamos Bofa y Promesa. Digamos Grito y Yunta. Digamos Verso y Galvez. Hoy, con ustedes, en este escenario, Oscar Junta, Marinho Bofa, Cristian Galvez, Trío. Gracias.